Muy buenos días, estimados alumnos, bienvenidos a Práctica TES. Hola, Fernando, como siempre tan amable ahí, saludando a Fernando. Fernando Fuentes, ¿de dónde eres, Fernando? Puedo preguntar. Siempre ahí lo veo muy, muy atento a Fernando. También tengo a Sol, buenos días. También tengo a Pauli, muy buenos días. Salvador Midian de Rengo, dice Fernando. Saludos, Fernando. Muy bien. Carolina por ahí también está saludando. Muy buenos días, Carolina. Espero que estén bien. Hola. Muy buenos días. Paula Rodríguez. Paula Rodríguez, ¿qué más alcanzo a ver? A Vicente. Buenos días, amigo Vicente. Ise, te amo. Ise, te amo. Ise, te amo, ¿verdad? Buenos días. Desde Valparaíso. Ise, te amo, dice. Ya. Muy bien, Fernando. Excelente. ¿Cómo está Fernando? Fernando Fuentes. Salvador, nuevamente. Desde Temuco, Salvador Rodríguez. Y Gloria es mi nombre, dice. Ise, te amo. Ya. Esa es su contraseña. Hola, Gloria. Muy bien. Ya. Desde Romeral, Sol. Por favor, oriéntame, Sol, Romeral. ¿En qué, en qué región queda Romeral? Romeral. Suena muy bonito ese nombre, ¿verdad? Romeral. Curicol, Maule. Ah, ya. Ok, Sol. Muy bien. Excelente. Francisca. Hola, Francisca. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Muy bien, estimados. También por ahí, Valentina, también. Valentina Paz, saludándonos también. Bueno, comenzamos el día de hoy. Desde Padre Hurtado, dice por ahí, Teresita. Y me siguen saludando, ¿ah? Mariela Solís, ¿desde dónde? Desde Futrono, acá del sur. Futrono es precioso. Me tocó ir un par de veces allá, Futrono. Precioso Futrono. De Quilpue, también Valentina. Ya, muy bien, Valentina. Bueno, Eidosorno, del sur también, la Carolina. Buenos días, Maritza. Buen día. Marta, también, Marta con H, Miriam, de Curacabí. De ahí la mejor chicha, ¿no, Miriam? La chicha de Curacabí. Sí, dice, chicha, vaya, curadora, dicen que hay en Curacabí. Perfecto, Miriam. Y los dulces también, qué buena. Hola, Judith, buenos días. Muy buenos días. Ya, con harto ánimo acá, todos saludando. Como pueden, en par de etiquetes, somos una página, cierto, cercana a ustedes, ¿ya? Siempre que podemos ahí, interactuamos un poco. Bueno, pero ¿cuál es el tema que nos convoca el día de hoy? ¿Cuál es el tema que nos convoca el día de hoy? Ya lo pueden ver en pantalla ustedes. A ver, aquí tenemos normas de circulación. Ese es el tema del día de hoy, normas de circulación, ¿ya? Así es que ahí para que lo vayan anotando, vamos, recordemos que nos queda esta última semana, en la ronda de temas, cierto, esta semana nos queda la última, y comenzamos el lunes nuevamente con el primer tema del libro del nuevo conductor, ¿ok? Ya, las normas de circulación, ¿qué significan? Todos entendemos de que para poder eh desenvolvernos en la vía pública, para poder interactuar, necesitamos ciertas reglas, ciertas normas, ¿cierto? Para poder entendernos igual, ¿ok? Y como conductores debemos saber más todavía que los peatones, estar más claro con las normas al conducir un vehículo, ¿ya? Así es que vamos a ver cómo están expresadas estas normas, estas normas, estas reglas en la vía pública, y cómo nosotros como conductores vamos interpretando esto, ¿de acuerdo? Veamos entonces las normas de circulación. Se puede decir, tal cual como ustedes pueden ver ahí, que el lenguaje de la reglamentación de tránsito se expresa de cuatro maneras diferentes, ¿ya? Como ustedes pueden ver en la pantalla. Una, todo conductor debe saber reconocer, saber seguir y aplicar las señales e instrucciones que carabineros pueda eh otorgar en la vía pública, ¿ya? Como conductores debemos saber que carabineros, ¿cierto? Es una de las entidades, una de las principales entidades que están para regular, para ordenar, para dirigir el sistema de tránsito, para fiscalizar también el sistema de tránsito, ¿ya? Entonces ahí vamos a hablar de ello. Después tenemos los semáforos, semáforos que son dispositivos luminosos, y todo conductor también debe saber reconocer los diferentes tipos de semáforos que hay, y saber eh qué significa cada luz, cada color, y qué tipo de semáforo es, ¿ya? Tercero, la señalización de tránsito. Todo conductor debe saber reconocer las diferentes señaléticas y demarcaciones, las señales verticales que se llaman, señales verticales o señaléticas, todos estos lecheritos que están puestos en la vía, y todas las demarcaciones también, que son todo lo que está pintado en la vía, las líneas, los símbolos, ¿cierto? Que está pintado en la vía pública, ¿ya? Ya, hasta el tercer punto, podemos decir que hay elementos visibles en la vía, ¿usted se encuentra con esto cuando va conduciendo? Sí. Usted se va a encontrar con carabineros seguramente, regulando, dirigiendo, o fiscalizando el tránsito. Usted se va a encontrar con semáforos, seguro que sí, ¿ya? Y usted se va a encontrar con mucha señalización y demarcaciones también, ¿ya? Hasta ahí entonces tenemos elementos que están visibles en la vía, y son fáciles de interpretar, ¿ya? En el cuarto punto, ahí tenemos reglas generales, ya no hay elementos visibles, sino que ahí se habla de normas, de reglas que todo conductor debe conocer, debe saber. Desde el momento que tenemos una licencia, sabemos las reglas generales del tránsito. Por ejemplo, una regla súper básica, en Chile se conduce por el costado derecho de la vía. Eso es algo que todos deberían hacer. Usted, cuando salga a conducir, no se va a ir por la izquierda al tiro. No, por el costado derecho de la vía, ¿de acuerdo? Se puede ocupar la pista izquierda en algunas situaciones, sí, dependiendo el tipo de tránsito, dependiendo, ¿cierto? Dependiendo cómo va a ser la maniobra que vamos a hacer, ya si hay un viraje a la izquierda y tenemos tránsito en un solo sentido, ocupamos la pista izquierda. Entonces, a veces se puede ocupar la pista izquierda, no siempre, pero partimos de la base que ocupamos la pista derecha. Esa es una regla general de tránsito, ¿ya? También tenemos ciertas reglas generales como el uso de la bocina, todo conductor debe saber cómo ocuparla. En el sentido de las luces, todo conductor debe saber en qué momento, ¿cierto? Enciende las luces, cuando no es necesario ocuparla, ¿ya? Cuántos metros para señalizar, etcétera. La velocidad, la regla general de velocidad. No es necesario que tengamos un lechero que nos diga para saber cuál es el máximo permitido en la zona urbana, en la zona rural, en la autopista, ¿cierto? Entonces, esas son reglas generales que todo conductor debe conocer, sin necesidad que tenga un letrerito que le esté recordando. Ya lo sabemos, ¿ok? Entonces, de esas cuatro maneras estimados, se dividen o se clasifican las reglas generales, las reglas o las normas, mejor dicho, de circulación. Las normas de circulación. Comencemos a hablar de los carabineros primero que nada, ¿ya? Como ya había dicho primero, carabineros es una entidad que, dentro de otras funciones que ellos tienen, también le compete la de regular, dirigir, fiscalizar el tránsito, ¿ya? A los usuarios de la vía, ¿de acuerdo? Y ahí lo primero que nos dice es que las indicaciones de carabineros prevalecen sobre las demás. Eso es importante. ¿Qué significa eso? Que las indicaciones de carabineros prevalecen por sobre las demás. Eso significa que cualquier instrucción que esté dando carabineros está por encima de las demás, de los demás dispositivos de tránsito, ¿ya? Cualquier indicación que carabineros cierta, le puede dar una indicación verbal a los conductores, por ejemplo, puede ordenar que alguien se detenga, puede cortar el tránsito, desviarlo hacia un lado, puede cortar una vía, ¿ya? Si hay un semáforo en rojo, carabinero puede hacer que el tránsito continúe por esa vía, etcétera. Ya, entonces, esto significa que las indicaciones que ellos dan están por encima de las demás normas del tránsito. Eso no hay que olvidar, ¿ok? Después, en lo que es regular el tránsito, ¿qué cosa es regular el tránsito? Cuando carabinero está regulando el tránsito. Se supone que está ordenando el paso de los vehículos. ¿Quién pasa primero? ¿Quién pasa después? ¿Ya? Es una, es una acción bastante básica que todo conductor también debería saber reconocer. Carabinero toma algunas posiciones cuando ellos están regulando el tránsito para que los conductores lo puedan entender mejor. Por ejemplo, si carabinero está en la posición de perfil, como muestra muestra ahí la imagen, a ver, voy a ir voy a ir marcando con verde esta por lo menos. Si carabinero estuviera de perfil hacia nosotros y ellos estuvieran regulando el tránsito, o sea, ordenando el paso de los vehículos, carabinero de perfil significa que estamos autorizados a avanzar. Se ponen de perfil ellos también, ¿cierto? Están con la manita, a veces le dicen que avance, que siga. ¿Ya? Por el contrario, si carabinero estuviera de espaldas o de frente a nosotros, eso indica detención, esperar. Es como el rojo de un semáforo, detención, esperar. ¿Ya? Y si carabinero estuviera con el brazo en alto, levantar el brazo en alto, que indica precaución. Es un llamado de atención, como el amarillo del semáforo. Atención, porque va a cambiar la instrucción. Eso significa carabinero con el brazo en alto. Atención, un momento, dice stop, porque va a girar, va a cambiar, va a dar una nueva instrucción. Eso significa que cuando yo levanto el brazo en alto es porque viene una nueva instrucción. ¿Ya? Ok, eso entonces es regular el tránsito. Como ya había dicho, ellos también pueden desviar el tránsito, pueden cortar una vía, ellos pueden fiscalizar a cualquier usuario de la vía en cualquier momento, hasta los peatones también. Hoy en día se da mucho el empadronamiento en las vías públicas que están fiscalizando peatones, pidiéndose la identidad, pero a los a los conductores, cierto, también en cualquier momento lo pueden parar y pedir solicitar los documentos del vehículo o los documentos del conductor, la licencia de conducir en este caso. Tienen todas esas facultades carabineros. ¿Ya? También pueden fiscalizar, fiscalizar el estado del vehículo, la documentación, como ya dije, los elementos de seguridad del vehículo, fiscalizar la velocidad de los vehículos, el estado de interperancia de los conductores, etcétera. O sea, pueden fiscalizar todo lo que tiene que ver con el tránsito. Esas son las atribuciones que ellos tienen en la vía. Y los conductores estamos obligados a colaborar con esto. ¿Ya? Hacer caso lo que hay en carabineros. ¿Ya? Por último, acá, nuevamente, lo que ya había comentado, que las instrucciones que hay carabineros o indicaciones que ellos dan prevalecen por sobre los demás. Si hubiera señal pare, pero carabineros está haciendo que usted siga y que continúe, es la indicación del carabineros la que prevalece. ¿Ya? Las indicaciones que hay carabineros están por encima de los demás dispositivos de la vía. Eso entonces, estimados. Vamos a los semáforos. Semáforos. Existen diferentes tipos de semáforos. El que ustedes tienen en pantalla es el más común, es un semáforo común y corriente, que regula el tránsito de vehículos y también de peatones. También hay semáforos para el transporte público, ya que hacen parar solamente al transporte público estar en vías especiales. También hay semáforos para ferrocarriles. Ya hay los cruces ferroviarios, aunque no son muy comunes, pero en algunas partes, en algunos lugares del país, hay cruces ferroviarios con semáforos, que tienen solo dos luces. ¿Quién ha visto de qué color son las luces de un semáforo para cruces ferroviarios? ¿Me pueden decir? Por lo menos en mi ciudad no hay. En mi ciudad no hay. Pero sé que en el norte hay mucho. ¿Ya alguien sabe de qué color son las luces de un semáforo para cruces ferroviarios? Muy bien, María José. Son rojo y blanco, no amarillo. Ahora que esté medio amarillento porque el blanco ya está medio, sí, son roja y blanca, sí. Que esté medio amarillento porque ya el semáforo está medio viejito, se ve medio amarillo, otra cosa, o no esté muy limpio, ¿ya? Pero son rojo y amarillo, sí. Rojo, ¿qué significa? Vamos llegando a un cruce ferroviario, ¿cierto? Vamos llegando con precaución porque antes de llegar el cruce va a haber una semana, van a haber señales de precaución que dice que te vas acercando a un cruce ferroviario. Va a estar la famosa cruz de San Andrés, que significa proximidad cruce ferroviario, entonces usted va a ir a velocidad prudente y al llegar se encuentra que hay un semáforo de dos luces solamente y si está en blanco o medio amarillento pero es blanco y indica que el tren no viene, ya igual usted pase con precaución, igual escuche y mira, observe bien, ya indica que no hay tránsito de trenes en ese momento, entonces usted podría pasar, pero igual toma las precauciones y si está en rojo indica que tiene que parar y esperar porque se aproximan trenes, hay tránsito de trenes, a veces hay que esperar un buen rato ahí hasta que esta señal cambie y usted verifica también que no venga nadie para poder cruzar aquella vía férrea, ¿de acuerdo? Ya, en mi ciudad no hay todavía de estos elementos, alguna vez hubieron pero dejaron de funcionar, ¿ya? Muy bien, un semáforo común y corriente como el que usted tiene ahí, ¿cierto? En la pantalla, el verde, el amarillo, el rojo indica el verde, usted puede pasar, ya, pero siempre y cuando tenga la vía despejada, la vía expedita, a lo menos unos 10 metros, eso indica el verde, el verde no es llegar y pasar de manera descuidada, nos da verde, tenemos que observar primero, tengo mi vía expedita, no hay nadie cruzando en última instancia, en último, en el último segundo, nos falta aquel peatrón que ir usa corriendo, entonces ver todo eso, ¿ya? El verde entonces significa paso, pero no significa que usted va a avanzar de manera descuidada, usted va a observar la situación, tiene que tener de partida 10 metros en su pista de circulación expedito, que ahora hay un taco más adelante, todo eso tiene que observar, ¿cierto? Para poder avanzar. El amarillo indica precaución, porque ya viene el rojo, prepararse a parar, en el fondo sería como eso, prepárate a parar porque ya viene el rojo, no es apúrate en pasar, cuando nos da amarillo, aceleremos para pasar, no, no es la idea, eso es lo que hacen mucho, pero esa no es la idea, la idea es prepararte a parar, porque ya viene el rojo, salvo, salvo que el amarillo usted sorprenda ya ingresando al cruce, ya, ya parar pasa a ser peligroso y no alcanzó, porque ya estaba demasiado cerca o ingresando al cruce, ahí usted podría pasar con amarillo, tenga cuidado porque es peligroso, lo mejor sería si tiene buen espacio, que usted vaya parando y se detenga finalmente porque ya está el rojo, ¿ya? Finalmente el rojo, obviamente que es parar, detenerse, pasar un semáforo en rojo, aparte del riesgo que es, es una infracción gravísima, y aparte del accidente que puede causar, ¿cierto? Es bastante serio, así que jamás un semáforo en rojo vamos a pasar, salvo que un carabinero nos esté autorizando a pasar, ¿de acuerdo? Eso entonces con los semáforos, por ejemplo acá tenemos una figura que nos puede dar la idea de que este taxi que se viene acercando puede tener verde, ¿cierto? Ahí voy a cambiar el color para que se vea mejor, con rojito, ya, el taxi que se viene acercando puede tener verde, pero no tiene el espacio, no tiene el espacio para continuar, ¿por qué? Porque su vida no está expedita, ahí podemos ver que su vida no está expedita, hay vehículos, hay un taco de vehículos, entonces por mucho verde que tenga, él debería esperar, aunque tenga verde, debería parar, detenerse antes de la línea de tensión, hasta ahí donde puse la flechita, ese es el límite, lo mismo el auto que viene a continuación al azulito, ahí, ellos esperan, puede estar en verde, pero ellos no continúan hasta que no tengan este espacio acá al frente, desocupado a lo menos unos 10 metros, ¿ya? Lo mismo cuando vayamos virando, si tuviéramos que virar por ejemplo, a cualquier lado, a la derecha, a la izquierda, y fuera pasando un peatón, tampoco podemos llegar y pasar, si por ejemplo, acá va usando un peatón, voy a intentar dibujar un peatón acá, ¿cierto? Que tiene verde para pasar, y usted justo tiene flecha verde seguramente para virar, ambos tienen verde, pero el que vira, pierde preferencia, y en este caso el peatón que lleva por el paso pectoral tiene toda la preferencia, el conductor debe esperar, asimismo si pudiera virar a la derecha, ¿ya? Acá no se puede virar a la derecha, pero supongamos que pudiera virar a la derecha, el conductor, supongamos, y justo va un peatón a pasar en ese momento, la preferencia es del peatón, ¿ya? Eso entonces para no olvidar, ¿ok? Ya. Los semáforos también se instalan en lugares donde hay muchos flujos vehicular, se hace un estudio, ¿cierto? Hay mucha congestión vehicular, hay sentados los semáforos para poder dejar el tránsito más ordenado de alguna manera, ¿ya? Este ha sido un buen invento, ha sido un buen invento de lo que es dispositivos de tránsito, porque donde hay semáforos ocurren menos accidentes, menos siniestros, no es que no ocurran, igual ocurren, pero en menor número, así es que el semáforo ha sido un buen invento que ha ayudado a ordenar bastante el tránsito, ¿ya? Sigamos, hablemos de las señales ahora, de la señalización de tránsito, mejor dicho, la señalización de tránsito, que la podemos dividir en dos, ¿ya? En señales verticales y en demarcaciones viales. Entonces, cuando nos hablen de señalización de tránsito, se refieren a estos dos tipos de dispositivos. Señales verticales son todas las que llamamos señaléticas, los lecheros que escuchamos, que se clasifican en cuatro grupos que ya vamos a ver, ¿ya? Las señales verticales, entonces. Y las demarcaciones viales es todo lo que está pintado en la vía, ¿ok? Ya, comencemos con las señales verticales. Ahí tenemos, ¿cierto? Los cuatro grupos en que se clasifican estas señales. Hay una tremenda cantidad de señales. Aquí yo, por ejemplo, tengo algunas, ¿ya? Hay algunos ejemplos, pueden ver ustedes, pero son muchas más. Hay una gran cantidad de información. En el manual, en el libro del nuevo conductor, también las pueden ver, ¿ok? Ahora, ¿cómo se clasifican? En estos cuatro grupos que ustedes están viendo. Las reglamentarias, como su nombre lo indica, nos van a mandar siempre una regla, una norma a seguir, ¿ya? Las señales reglamentarias. Estas señales, estas tipos de normas pueden ser normas de prioridad, que marquen una prioridad de paso, como el pare y el sea al paso. Son señales de prioridad, ¿ya? Pueden también darnos una norma de obligación, que nos obligue a algo, como dirección obligada, por ejemplo. La obligación, o mantenga a su derecha, es una señal de obligación. Nos pueden dar una señal de prohibición, como prohibido estacionar, como prohibido adelantar. Están prohibiendo. Entonces, también hay señales reglamentarias de prohibición. Pueden haber también señales reglamentarias de restricción, que nos restringe, por ejemplo, velocidad máxima permitida en algunos lugares. Velocidad restringida, o alto máximo, o ancho máximo, altura o anchura restringida, o circulación solo de cierto tipo de vehículo, en algún tipo de vía, también. Son señales reglamentarias de restricción. Y también hay señales reglamentarias de autorización, que autorizan. Por ejemplo, permitido virar con luz roja y precaución, esa te autoriza, ¿ya? O donde se autoriza más velocidad que la que la norma contempla, también, ¿ya? Entonces, señales reglamentarias pueden ser de prioridad, de prohibición, de obligación, de restricción, y de autorización, ¿ya? Señales reglamentarias. No hacer caso de una señal reglamentaria, no obedecer lo que dice la señal reglamentaria, constituye una infracción. Ese es el único grupo de señales que a usted le puede costar una infracción si lo sorprende que no la está respetando. Sobre todo lo que es el pare y el sea el paso. La señal pare, que es de prioridad y la desea el paso igual, ya si no lo respeta como corresponde, lo sorprenden, la sanción, el tipo de infracción es gravísimo. Es gravísimo no respetar un pare. Significa, por ejemplo, que tiene que parar totalmente. Si estoy sorprendiendo, por ejemplo, pasando en un pare sin parar del todo, pasar así como hacen algunos, ¿ah? Despacito y ven que no hay nadie y continúa. Luego llega a su operante carabineros, infracción de inmediata, de inmediato, infracción gravísima, y gravísima corresponde a parte de multa, suspensión de licencia por eso, imagínense. Ya, eso con las señales reglamentarias. Después tenemos las advertencias, advertencias de peligro. Aquí ya estas señales no te mandan ninguna norma, nada de nada obligatorio a seguir. Simplemente te previenen, te advierten. La palabra dice advertencia o preventivas también se pueden llamar, ¿ya? Te están diciendo que más adelante hay un peligro, ¿ya? Como podemos ver ahí, todas las amarillas con símbolo negro. Son todas amarillas con símbolo negro que te avisan de un peligro que puede haber más adelante en la vía para que vayas preparado. Te ayudan, ¿ok? Después tenemos las informativas. Ayudan a los conductores a llegar de manera más directa a su destino, orientan a los conductores si andan un poco perdidos, ¿cierto? En qué ruta van, qué distancia le queda para llegar a tal lugar, localización, salidas de la ruta, entradas de la ruta, señales de servicio igual, servicio como aeropuerto, hospital, ¿cierto? Señales de información turística igual. Todas esas son informativas, ¿ya? Informan al conductor, dan información de interés. Son de color verde para las vías convencionales. Para las vías convencionales, informativas son de color verde. De color azul en autopistas. A ver si tenemos acá algunos ejemplos. Ahí la pueden ver arribita y poquita. Son muchas, sí, pero acá en el ejemplo hay poca, ¿ya? De color azul para las autopistas. Y de fondo café, esas las tengo acá, ¿sí? De fondo café para lo que es información turística. La información turística también está dentro de las informativas. Y por último tenemos las sienes transitorias. Transitorias. ¿Por qué se llaman transitorias? Las pueden ver acá abajito. Fondo naranja, ¿cierto? ¿Por qué se llaman transitorias? Porque son sienes no permanentes. Están de paso solamente mientras se ejecuten trabajos en la vía pública. Estas sienes se colocan como advertencia cuando hay trabajos en la vía pública. ¿Ya? Cuando se está llevando obras, se están arreglando los caminos, hay reparaciones, hay maquinaria, hay hombres trabajando, hay excavaciones, cortes de ruta, bandereo, etcétera. Entonces advierta a los conductores para que tengan cuidado en aquellos lugares. ¿Ya? Pueden haber desvíos de ruta, puede que el pavimento esté roto, esté picado el pavimento, donde a lo mejor pensamos que había una recta, vamos a encontrar ahora una curva, etcétera. Muchas veces se colocan vallas también para poder desviar mejor el tránsito. Muchas veces hay balizas luminosas también que están avisando los conductores acerca de algún obstáculo. Muchas veces también hay señales con frechas luminosas para poder orientar y encauzar mejor el tránsito ya en algún lugar, sobre todo en la noche, que es más complejo ver, obviamente. Entonces si se está arreglando la vía, avisa al conductor con tiempo de que hay reparaciones en ese lugar. ¿Ya? Son todas, salvo una, de fondo naranja, todas de fondo naranja con símbolo negro, salvo la primera que es de fondo amarillo, que indica inicio de trabajo en la vía. Salvo esa, después de otras son todas naranjas. ¿Ok? Muy bien, estimados. Así entonces vemos la clasificación de las señales verticales o señaléticas. ¿Ok? Vamos ahora a las demarcaciones. Demarcaciones viales, lo que está pintado en la vía. Se dice que demarcaciones son las líneas longitudinales a lo largo. Por ejemplo, acá tenemos tres demarcaciones a lo largo. ¿Ya? ¿Ya? Una demarcación acá, otra demarcación acá, y otra demarcación a lo largo de la vía. ¿Ya? Esta es una carretera. ¿Cómo yo sé que es una carretera? Porque tiene líneas de borde de calzada. En vez de solera, de la solera, acá va una línea que separa la calzada de la verma. Acá tenemos la otra. Línea de borde de calzada. Separa la calzada de la verma. Después en medio tenemos el eje de la calzada. ¿Ya? Que pasa a ser continuo en algunos lugares. Acá es mixto y acá es continuo. Ya vamos a hablar del eje. Del eje vamos a hablar harto. Y acá tenemos otro tipo de demarcación que se llaman flechas direccionales. Están pintados igual en la vía e indican el sentido del tránsito. Flechas direccionales. ¿Ya? Ya. Vamos a ver los detalles de estas demarcaciones. Hay hartas demarcaciones en la vía. Veamos las más comunes que podemos encontrar. Por ejemplo. Ahí no me salió muy bien. Por ejemplo. Esa esas eh cuadritos amarillos ahí en la intersección. Ustedes saben lo que es la intersección. La intersección es la unión de calzadas que se cruzan o convergen. Todo lo que voy a encerrar en rojo sería la intersección de ese cruce. Eso que acabo de encerrar con rojo es una intersección. Porque ahí convergen las calzadas. ¿Ok? Entonces cuando las intersecciones se marcan con líneas amarillas que van formando cuadrado, como se ve en la imagen, tiene un significado. ¿Qué significa? Que no puedes quedar detenido ahí. No puedes quedar bloqueando. Si tú ingresaste con tu autito acá, con tu vehículo, tú tienes que continuar. No puedes detenerte aquí en la mitad. Voy a hacer un auto. Ya. Un vehículo. Supongamos que es un auto. No puedes quedarte detenido ahí. ¿De acuerdo? Tienes que continuar. Eso significa ese tipo de demarcación. De hecho, esa demarcación se llama no bloqueo de intersección o no bloqueo de cruce. ¿Ya? Aprovechando la misma imagen que tenemos, acá tenemos un paso, perdón, una línea de detención. Línea de detención. ¿Ya? Acá tenemos un paso cebra nuevamente con su correspondiente línea de detención ahí. ¿Ya? Todas son demarcaciones. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos acá. Vamos a esta. A ver, guardemos todo. Veamos esta de acá. Tenemos una demarcación de un paso peatonal, un paso cebra. Tenemos una línea de detención y tenemos una demarcación en zigzag. Esto se llama demarcación en zigzag. ¿Ya? ¿Qué significa la demarcación en zigzag? ¿Alguien sabe ustedes lo que significa? Me pueden escribir ahí. ¿Alguien sabe qué significa esa línea en zigzag? ¿Tiene algún significado o no? Ahí estoy tratando de marcarlas encima. ¿Alguien sabe qué significa la demarcación en zigzag? Viene un paso peatonal. Me avisa que hay un paso peatonal, dice Fernando Fuentes. La Paola también contestó. Muy bien, exactamente. Eso significa la demarcación en zigzag. Significa que hay proximidad de un paso peatonal. ¿Ya? Porque muchas veces puede haber acá una congestión de vehículos. Supongamos acá hay un auto, acá hay otro, acá hay otro, ¿cierto? Hay una fila de vehículos y usted no sabe por qué estos vehículos van tan lentos o están detenidos. Entonces usted, supongamos que usted va acá, ¿cierto? En este último vehículo que dibujé. Entonces usted dice, ¿por qué tan lento? ¿Por qué están todos detenidos? ¿Por qué van parando? Y usted dice, voy a adelantarlo. No, pues no debería. Porque cuando ve la demarcación en zigzag, sabe que más adelante hay un paso peatonal. ¿Ya? Entonces, demarcación en zigzag significa proximidad, paso peatonal. ¿Qué pasa si voy por la intersección y cruza a alguien por el paso peatonal? ¿Qué pasa si voy por la intersección y cruza a alguien por el paso peatonal? Sol, puedes hacer mejor tu pregunta porque no la entiendo. ¿De cuál? A ver, pongámosle el número. Le voy a poner el número uno y número dos. ¿De cuál figura me estás preguntando? Ah, la número uno. Ya, perfecto. Si tú vas acá ya en este momento. Si tú vas acá, buena pregunta. Ahí te entendí bien. Ahora sí. Pensé que me está dando la figura número dos, pero eso no te entendía. Ya, en la figura número uno, si tú vas ahí y si te usó alguien por el paso peatonal, obvio que tienes que bajar la velocidad. No, no puedes atropellar, no puedes seguir derecho. ¿Ya? Y eventualmente parar. Sí, porque solamente para prevenir un peligro, para prevenir un peligro, para evitar un accidente, en estos casos, ¿cierto? Podrías bajar tu velocidad eventualmente parar. Pero tratar de continuar enseguida. En cuanto la persona pase, continuar. No quedarte ahí detenido todo el rato. Continuar, continuar, continuar. El peatón no debería haber pasado. En ese momento, no debió haber pasado, porque yo iba a ingresar hasta el cruce. No había pasado. Pero nos falta el peatón imprudente que lo hace y podría ocurrir eso. Sí. En ese caso, obviamente, tú evitas atropellar al peatón. Obvio. Entre detenerme y atropellar al peatón, prefiero detenerme, ¿cierto? No te quedas ocho. ¿Ya? De hecho, hay una pregunta que dice, no es lo mismo que tú estás diciendo, no es lo mismo, pero es parecido. Dice la pregunta, ¿cuándo usted se detendría justo sobre un paso peatonal? ¿Cuándo usted se detendría justo sobre un paso peatonal existente en la calzada? ¿Ya? Más o menos así dice la pregunta, ¿de acuerdo? Es parecido a lo que tú me preguntas. Y la respuesta a esa pregunta es, solo cuando fuera necesario para evitar un accidente. Hay otra alternativa que dice, nunca. Muchos marcan nunca. Y tienen mala la pregunta. La respuesta está mala. ¿Ya? La alternativa que habría que marcar es cuando ellos fueran necesarios para evitar un accidente. O sea, ¿te puedes detener sobre un paso peatonal? Sí, cuando ellos fueran necesarios para evitar un accidente. ¿Ya? Eso sí. Ahí sí. Es parecido a lo que tú me preguntas. En esta zona también. En esta zona hay que evitar, te repito, evitar. No significa que nunca, nunca. Pero evitar quedarse detenido. ¿Ya? Salvo como tú dices, el ejemplo que tú preguntas, ¿sabes? Que está muy bien. Que se realiza un peatón. Evita, ¿cierto? Atropellarlo, obviamente. Te detienes ahí. Pero brevemente. Ya. Continuamos entonces hablando de la segunda imagen. Entonces, los conductores acá van a saber que más adelante hay un paso peatonal por las líneas de zigzag. También tenemos una zona acá con tellas amarillas, que indica que más adelante hay un peligro. Finalmente tenemos acá la línea de tensión y el paso peatonal. ¿Ya? Miren, tenemos acá dos tipos de paso peatonal. En la figura 1 y en la figura 2. En la figura 2 también hay un paso peatonal, pero este paso peatonal es semaforizado con semáforo. ¿Cuál de los dos creen ustedes que es más seguro? ¿El paso peatonal 1 o el 2? ¿El que no tiene semáforo o el que tiene semáforo? ¿Cuál es más seguro? El 2. El 2 es más seguro. Ya lo había dicho. Donde hay semáforos ocurren menos accidentes. ¿Por qué? Porque acá el peatón no puede llegar y pasar cuando él quiera, ¿cierto? Acá el peatón, vamos a dibujar un peatón acá, a ver qué quiere pasar. Acá el peatón puede pasar solamente cuando el semáforo le favorece. ¿Ya? Solamente en la figura 2 puede pasar cuando el semáforo le favorece. Y eso da mayor seguridad a todos. A los peatones, a los conductores igual, porque a tiempo van a ver si el semáforo está por cambiar, o tienen que parar o pueden seguir. En cambio acá, la norma dice que el peatón puede pasar, o tiene la preferencia el peatón cuando puesto un pie en la calzada. ¿Ya? Ahí no quedó muy bonito ese peatón, pero imagínate, parece que va ebrio ese peatón. Salió medio borracho mi peatón ahí arriba, pero bueno, entendamos que el peatón puede pasar cuando pone un pie en la calzada. ¿Ya? Ahí los conductores estamos obligados a darle la preferencia. Pero eso es muy relativo, porque a veces personas que vienen por acá caminando, ¿cierto? Supongamos que viene alguien por ahí y viene caminando rápido. ¿Ya? Viene caminando rápido. ¿Cierto? Y tú vas con tu auto. Entonces, es lo que yo siempre le digo a mis queridos alumnos. Tienen que tener una visión amplia, una visión, ¿cierto? Siempre de todo el espectro de la vida. Porque no tienes que esperar que el peatón vaya poniendo el pie en la calzada como ese peatón medio borracho que dibujé. No, eso ya es tardío. Siempre tienen que observar antes aquellos peatones que se vienen acercando. ¿Ya? En la práctica eso es así. ¿De acuerdo? Para evitar, para evitar cualquier riesgo, cualquier peligro. Les voy a contar algo personal. Que es muy cierto, que lo digo por experiencia propia. Cuando yo comencé a manejar, a conducir, ya y era bastante joven en aquel tiempo, me lo pasaba asustándome. Asustándome con todo. ¿Por qué? Porque claro, encontraba que era un poco difícil, que las cosas venían muy encima. Pero un problema de visión, de visibilidad. Cuando me empecé a dar cuenta que tengo que mirar todo a tiempo y rápido, mover las vistas rápido para todos lados y todo atento, desapareció ese problema y ese miedo. ¿Por qué? Porque alcanzaba a ver anticiparme antes de que las cosas ocurran. Antes que las situaciones ocurran, ya había preparado. Yo no esperaba ver que el peatón vaya llegando a la calzada, sino que lo veía antes de llegar. O no solamente me preocupaba del auto que iba delante mío, me preocupaba también del vehículo que iba más adelante mío. Porque si el que paraba, el que paraba, era el vehículo que iba, no sé, en el quinto lugar más adelante, todos iban a parar en cadenas. Entonces, por ejemplo, también tenía que parar yo. Entonces, de eso nunca me olvido. Cuando aprendí a mirar como conductor, a observar como conductor, bajaron los riesgos, puede conducir más relajado, incluso puede andar hasta más rápido, porque observaba todo a tiempo. En la visión está más del ochenta por ciento de la información que vamos observando. Como conductores, entonces, acostúmense a observar siempre a tiempo, todo. No se concentran solamente en el auto que va delante de ustedes. Traten de mirar más allá de ese vehículo, incluso a través de los vidrios de él. No se concentran solamente en aquellos que se van acercando la calzada. Traten de mirar más allá. Ya, aquel peatón que todavía quizás no llega a la calzada, pero va en esa dirección. Se va a cruzar en algún momento con ustedes. La locomoción colectiva, si más adelante va una micro, es obvio que iban parado a cada rato, tú vas preparado. Todo eso te ayuda a prepararte. Cuando no tienes visibilidad o la visibilidad está obstruida porque hay algo que lo está tapando y detrás de aquello puede aparecer alguien. Si tú ya eso lo adviertes, lo previenes, vas a velocidad reducida y no vas a tener ningún problema. Siempre acostumbrarse a observar al máximo que puedan. Y lo que no puedas observar porque tienes visibilidad obstruida, prevenir. Imaginar que algo puede aparecer detrás de ese obstáculo, después de esa curva y bajar tu velocidad. Ya, cuando tú como conductor te acostumbras a que no puedes andar más rápido de lo que puedes ver, primero tú miras, primero observas y después conduces. Cuando te acostumbras a eso, créanme que pasan a ser conductores más seguros. ¿De acuerdo? Profesor, eso me da curiosidad. ¿Cómo mirar a través de los vidrios de los otros? Muy buena pregunta María José. Si es que pueden mirar, bien, no siempre se puede mirar, pero los vidrios son transparentes. Obvio, tú miras a través de tu vidrio y si adelante tienes un vehículo igual que tienes vidrio adelante y atrás, puedes ver a través de el auto que está más adelante, incluso el que está más adelante. No siempre, pero a veces se puede. Hay otras veces que los cabezales de los mismos autos, de los asientos, de los asientos, tapan ya y no se puede. O vehículos que no tienen ventanillas porque son cerrados atrás, como algunas furgonetas de carga, ¿cierto? Furgones de carga o camiones. Bueno, mala suerte y no te dejan mirar. Pero cada vez que puedas tú intentas mirar. ¿De acuerdo? Siempre que vas en una fila de vehículos, no te concentres únicamente en el vehículo que va delante tuyo, deja distancia. Siempre que tú no sepas cuántos vehículos van adelante, mantén distancia porque de más adelante se detiene o baja velocidad, todos van a bajar velocidad en cadena y obviamente tú tienes que ir preparado a eso. Si vas preparada a eso, tu conducción va a ser mucho más segura, ¿ya? Hay veces que uno incluso abre el vehículo un poquito hacia el eje, se acerca para observar y ves, ah, van como cinco vehículos adelante. ¿Y por qué van tan lento? Ah, porque adelante va un camión que sí o con carga que va a pena. Ok, entonces ya sabes aquello. ¿Ya? Entonces a veces todos esos pequeños tipos de maniobras que uno hace te ayudan a poder observar también mejor durante algún momento. ¿De acuerdo? Cuando vas parando un semáforo, mira qué distancia que hace el semáforo. Entonces, ¿cuántos vehículos pueden haber delante tuyo? Todo eso te va ayudando. Toda esa información que uno va, eh, va pesquisando en el momento de conducir. Mientras más información vaya absorbiendo, del tránsito mejor. ¿Ya? Recuerden que conducir un vehículo no es como caminar en la vía. Tú cuando caminas vas lento, con suerte vas mirando dos, tres pasos hacia adelante. Conducir un vehículo es desplazarse más rápido, por eso tienes que observar más rápido todo lo que ocurra en la vía. La observación es muy importante. Eso te puedo decir, María José. Sigamos con las demarcaciones que tenemos acá en la vía. Aprovechando esta última imagen, esta imagen que tenemos acá. Eh, yo les voy a hacer la siguiente pregunta porque ya vamos a hablar de esto. Y es, por ejemplo, en esta vía que voy a encerrar acá, donde tenemos el semáforo. ¿Cuántas pistas de circulación ustedes ven ahí? ¿Cuántas pistas de circulación ustedes ven ahí en esa calle? Pistas de circulación. ¿Me puede decir alguien? Dos, 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 dos pistas de circulación. ¿Ya? Dos pistas. Todo el mundo dice que hay dos pistas de circulación. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Se dan cuenta? Tienen que observar bien. Hay cuatro pistas. Hay una pista. Hay dos pistas de circulación. Hay tres pistas de circulación. Ay, el tres no me quedó muy bien. Ya. Hay tres pistas de circulación. Ay, que el tres me sale mal. Y hay cuatro pistas de circulación. Hay cuatro pistas de circulación. ¿Ya? Hay cuatro pistas de circulación. Lo que hay dos son dos sentidos del tráfico. Eso. Hay dos sentidos de tránsito o dos calzadas diferentes. Muy bien. Hay la persona que puso dos calzadas. Muy bien. ¿Quién fue ese? Jaime. Jaime me puso. Son cuatro pistas y dos calzadas. Felicitaciones, Jaime. Muy bien. O hay dos sentidos de tránsito también me pueden decir. ¿Ya? Lean a sus compañeros porque hasta de sus compañeros uno aprende. Todos aprendemos acá. Ya. Muy bien. Perfecto. Excelente. Y ahora les voy a hacer otra pregunta. Les voy a hacer otra pregunta. Hay dos sentidos de tránsito y hay cuatro pistas de circulación. Muy bien. Voy a borrar lo que para que no le entorpezca la visión. Voy a borrar lo que había dibujado ahí. En la misma vía. En la misma vía. Voy a volver a hacerlo en la misma vía. ¿Cuántos ejes de calzada ustedes ven ahí? ¿Cuántos ejes de calzada ustedes ven ahí? ¿Me pueden decir? ¿Cuántos ejes de calzada ustedes ven ahí? ¿Cuántos ejes de calzada ustedes ven ahí? Ja, 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 ja. Cuatro ejes de calzada, dice alguien. Cuatro ejes de calzada. Muy bien. Estimados alumnos, el eje de la calzada. A ver, vamos, tres ejes, me dice Javier. Jaime, perdón. Jaime, ahí te me caíste. Jaime te estaba felicitando. y ahora te me caíste Jaime lo había dejado en las nubes arriba y ahora se me cayó ya miren les voy a decir la definición de eje recuerden la definición de eje que ustedes la pueden ver en el manual eje de calzada ¿cuál es? línea longitudinal de la calzada ya bien, es una línea que está longitudinal cuando lo dicen longitudinal es que está a lo largo ¿cierto? ya, a lo largo, perfecto línea longitudinal de la calzada que determinará acá hay una parte más importante que determinará los tránsitos de sentido opuesto o mejor dicho también podemos decir que divide los tránsitos de sentido opuesto a la calzada puede ser demarcado o imaginario en este caso está demarcado pero la parte más importante decía que determinará los sentidos de tránsito opuesto o sea que el eje de la calzada es el que divide ambos sentidos de tránsito por ende el eje de la calzada va a ser siempre solo uno y el único eje de la calzada que hay a ver vamos a ver con otra línea mejor el único eje de la calzada que hay ahí es ese es ese ese es el eje de la calzada y no hay más porque divide los tránsitos de sentido opuesto ¿de acuerdo? ese es el eje de la calzada ¿ya? claro no se puede adelantar ahí porque el eje de la calzada es continuo en ese caso es continuo ¿de acuerdo? ese es el único eje de calzada que hay y ustedes dirán entonces ¿qué son estas otras dos líneas? dirán los que me dijeron tres porque uno me dijeron tres ¿ah? entonces ¿qué son estas otras dos con la flecha corta? las líneas donde puse la flecha corta que son líneas segmentadas no corresponden a eje de calzada queridos alumnos no corresponden a eje de calzada se llaman líneas divisorias porque solamente cumplen la función de dividir una pista de otra dividen una pista de otra ahí tú te puedes cambiar de pista como tú quieras de acuerdo a la intención que tú lleves puedes ir por la pista derecha tomarte la pista al lado como tú quieras ¿ya? cruzando la línea divisoria ¿de acuerdo? entonces en las flechas cortas que yo puse ahí tienen líneas divisorias el eje de la calzada es solo uno que como dice por ahí Isa te amo o algo así ya no se puede cruzar el eje de la calzada porque es continuo dice Gloria perdón como dice la Gloria Gloria no puede cruzar dice el eje de la calzada claro que sí porque el eje de la calzada no se puede cruzar porque está continuo está con línea amarilla incluso está doble continuo cuando es doble es para que la la norma sea más visible todavía más visible que no se puede cruzar ese eje de calzada muy bien ya perfecto vamos a hablar de eso más todavía así que no se preocupen voy a hablar más del eje de la calzada pero ahora antes de volver al eje de la calzada quiero que vean esta imagen que está acá esta es la última demarcación que vamos a ver acá en este lado por lo menos esto que acabo de marcar con el rojito se llama zona ayurada zona ayurada ya se dan cuenta que hay unas líneas ahí blancas diagonales ¿qué significa la zona ayurada? la zona ayurada la zona ayurada sirve para redireccionar los sentidos de tránsito o sea separar y direccionar mejor los sentidos de tránsito para eso sirve una zona ayurada es como un bandejón en el fondo es eso ojo está prohibido circular por la zona ayurada usted no puede pasar circulando encima de esta zona no puede pasar por ahí usted no puede cruzar esta zona no la puede cruzar usted no se puede detener sobre la zona ayurada usted debe imaginarse que eso es un bandejón es un prado usted no sabe subir sobre un bandejón no entonces menos lo haga sobre la zona ayurada ¿de acuerdo? dicho eso el auto blanco que está indicado con la flecha ¿está bien o está mal lo que está haciendo? ¿está bien o está mal? está mal ¿cierto? esa pregunta aparece en el examen por si acaso tal cual con la misma imagen con la misma imagen dice el auto indicado con la flecha roja ¿está bien o está mal la maniobra que está haciendo? está mal pues está detenido sobre la zona ayurada la quiere cruzar más encima está pésimamente más dice una infracción si lo sorprenden ahí ya muy bien estimados creo que volvamos ahora al tema del eje porque esto me interesa mucho lo legan bien claro el eje y la calzada yo creo que algunos ya se dieron cuenta algunos ya se dieron cuenta con el ejemplo que acabo de dar cuál es el eje la calzada donde hay eje donde no hay eje pero vamos a tratar de detallarlo más todavía más detalle para que ustedes queden claritos le voy a poner un número acá con esta foto voy a enumerar la foto foto número 1 foto número 2 foto número 3 foto número 4 ahí foto número 5 y foto número 6 ok yo les voy a decir que en estas 6 fotografías que yo le puse el número hay 2 fotografías en la cual no hay eje no hay eje de calzada no existe el eje de calzada hay solamente 2 fotografías en las cuales no existe el eje de la calzada ustedes me podrían decir en cuáles son esas fotografías que no existe el eje de la calzada vamos díganme díganme muy bien ahí muy bien Vane veo harto error harto error veo harto error harto error hasta el momento solamente una dos ya van dos personas que me han dicho correcta la respuesta tres personas van van tres personas que me han dicho la respuesta correcta cuatro personas que me han dicho la respuesta correcta ya la mayoría se me equivocó así que creo que pongan harta atención pongan harta atención con lo que voy a decir ahora voy a darle la respuesta algunos me dijeron que en la 1 no había eje de calzada otros me dijeron que en la 2 otros me dijeron que en la 5 no había eje de calzada veamos vamos con la foto número 1 vamos explicando una por una así que por favor haga bien pendiente la pantalla escuchando todo lo que voy diciendo fotografía número 1 hay eje de calzada por supuesto que sí hay eje de calzada en la foto número 1 y está aquí ahí está el eje de calzada es continuo que indica el eje de calzada continuo que no lo puedes traspasar por ende ahí no se pueden hacer adelantamientos cierto eje de calzada continuo foto número 1 si tiene eje de calzada vamos a la foto número 2 foto número 2 tiene eje de calzada si tiene ahí está como es el eje de calzada acá acá es segmentado o descontinuo como le quieran llamar segmentado o descontinuo que indica que si puedes hacer adelantamientos si lo puedes traspasar tomando las precauciones obviamente observando bien que no vengan nadie de frente todo eso esas fotos son del desierto chileno se ven bien bonitas una ruta bastante monótona que hay que tener cuidado porque las rutas monótonas tienden a dar sueño ya pero en la foto 2 si hay eje de calzada descontinuo foto número 3 hay eje de calzada por supuesto que sí ahí lo tenemos ahí está el eje de calzada claro qué significa eje mixto que por un lado es descontinuo y por el otro lado es continuo qué significa esto esto significa que los que van por el lado descontinuo sí pueden hacer adelantamiento los que van por el lado del eje continuo no pueden hacer adelantamiento ya eso significa el eje mixto la foto número 3 vamos a la hora a la fotografía número 4 atentos aquí en la fotografía número 4 hay eje de calzada no no hay eje de calzada en la foto número 4 ¿por qué? porque si bien es cierto tenemos dos calzadas diferentes pero están separadas por un bandejón central que aquí los voy a tratar de marcar ay no me sale muy derechito la línea aquí el bandejón central ¿ya? eso es lo que tenemos acá no tenemos una eje de calzada y ustedes dirán pero esas líneas que se ven ahí qué cosas son ahí yo veo las líneas ya lo había dicho adelante simplemente separan una pista de otra esas líneas que yo estoy marcando ahí ¿cierto? son líneas divisorias de pista líneas divisorias de pista es lo que tengo ahí separen una pista de otra pero no dividen el sentido del tránsito no lo dividen ¿quién divide el sentido del tránsito? el bandejón central que está en medio o la barra de contención porque esa es una autopista lo que ustedes tienen acá es una autopista acá voy a colocar resumido obviamente autopista ¿ya? eso que ustedes tienen ahí ahora ¿qué cosa es una autopista? es una vía que permite largos desplazamientos está alejada en las zonas urbanas tiene calzadas diferentes para cada sentido de tránsito y cuenta con más de una pista de circulación para cada sentido de tránsito son pagadas o sea son con peaje ¿ya? y ofrecen también asistencia en ruta esa es una autopista entonces ¿ya? entonces la autopista no tiene eje calzada es más seguro por acá ¿sí? enseguida voy a hablar de lo que es adelantado sobre pasar acá en la autopista ¿de acuerdo? vamos a la foto número 5 la foto número 5 ¿tiene eje de calzada? ¿escuchen bien? sí tiene eje de calzada pero pasa a ser imaginario recuerden que el eje de la calzada también es imaginario estaría ahí el eje de la calzada es imaginario todas las vías todas las vías que tengan tránsito opuesto de ida y vuelta cierto tránsito opuesto tienen eje de calzada si no está pintado es imaginario y si es imaginario la ley dice que el conductor debe partir las dos pistas imaginariamente en dos sentidos debe compartir dos sentidos iguales y debe ocupar el lado derecho de la calzada ¿ya? ahí va y entonces el conductor que vaya por esa vía ¿de acuerdo? entonces en la foto número 5 sí hay eje de calzada pero es imaginario ¿por qué hay eje de calzada? porque hay tránsito opuesto ¿y cómo yo sé que hay tránsito opuesto si no hay ninguna señalética? justamente porque la vía cuando no tiene nada nada que te indique el sentido del tránsito das por ello que es opuesto para que una vía tenga un solo sentido de tránsito debe estar debidamente señalizado ¿de acuerdo? entonces ahí sí hay eje de calzada hay tránsito opuesto hay eje de calzada vamos a la foto número 6 ahora fotografía número 6 ¿tengo eje de calzada? no tengo eje de calzada no ¿por qué? porque aquí nuevamente tenemos un bandejón central que es el que divide los sentidos del tránsito ¿entonces esta es una autopista? no no es una autopista porque si nos damos cuenta vemos unos edificios allá entonces es parecido a una autopista por supuesto similar a una autopista pero se llama autovía autovía se llama ¿qué cosa es una autopista? perdón ¿qué cosa es una autovía? una autovía es una vía de características similares a la autopista similares pero adaptada a las zonas urbanas la mayoría no son de pago o sea son gratis ¿ya? y como vemos tiene más de una pista de circulación por cada lado los sentidos de tránsito ya dije están separados por el bandejón central no por el eje de calzada acá no hay eje de calzada y las líneas segmentadas que vemos aquí ¿cierto? esa o la otra que vemos acá son líneas divisorias de pista las voy a marcar acá con el rojito ¿ya? esas que estoy marcando ahí son líneas divisorias de pista ¿ya? no hay eje de calzada hay líneas divisorias de pista muy bien por favor díganme ¿se entendió lo del eje de la calzada sí o no? ¿se entendió donde hay eje de calzada sí o no? ¿sí? perfecto porque ahora vamos a hacer otro ejercicio muy bien maravilloso perfecto muy bien ahora bien escuchen lo siguiente aprovechando esta misma imagen que tenemos acá y esto que ya hemos conversado les voy a decir lo siguiente la maniobra de adelantar y sobrepasar ¿son lo mismo? no son lo mismo sobrepasar y adelantar no es la misma maniobra esta pregunta suele salir en los exámenes y aparece en diferentes de diferentes formas las preguntas de adelantamiento y sobrepasar entonces ¿cuándo ya vamos a adelantar y cuándo ya vamos a sobrepasar? si nos vamos a la definición de adelantamiento quiere decir cuando nos situamos delante de otro vehículo traspasando el eje de la calzada nos situamos delante de otro vehículo traspasando el eje de la calzada para este ejemplo voy a ocupar voy a ocupar la foto número 2 está bien buena la foto número 2 así que la voy a ocupar para dar este ejemplo entonces aquí sabemos que tenemos el eje de calzada si ya lo habíamos dicho tenemos el eje de calzada entonces supongamos que acá va un vehículo va un autito ¿cierto? y va un poco lento entonces el que viene atrás lo quiere adelantar perfecto toma las precauciones observa bien que no venga nadie en delante en contra que no venga nadie en atrás adelantando mira su espejo señaliza e inicia el adelantamiento ¿ok? hace el adelantamiento pasó al otro vehículo señalizó de nuevo y volvió a su pista ¿ya? hizo toda esa maniobra el autito a eso le llamamos adelantar ¿por qué le llamamos adelantar? porque tuvo que cruzar el eje de la calzada principalmente por eso en el adelantamiento estás obligado a cruzar o traspasar el eje de la calzada ¿es una maniobra peligrosa? sí es peligrosa porque consiste en que tienes que pasar en contra del tránsito en circular por acá por eso tienes que verificar muy bien que no venga nadie en delante nadie detrás es bastante peligrosa ¿ya? para hacer adelantamiento a alta velocidad hay que tener mucha experiencia ok eso sería adelantar pongamos acá una A de adelantamiento ¿cuál es la diferencia con sobrepasar ahora? sobrepasar si nos vamos a la definición dice maniobra de pasar a otros vehículos o situarse delante de otro u otros vehículos pero sin traspasar el eje de la calzada sin traspasar el eje de la calzada para esto voy a tomar como ejemplo la foto número 6 vamos a suponer que este auto que va acá acelera 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 se cambia de pista y se sitúa delante este otro y ahora va acá este auto en la fotografía número 6 ¿qué es lo que acaba de hacer? acaba de sobrepasar ¿por qué sobrepasar? porque jamás nunca cruzó el eje de la calzada lo único que cruzó fue una línea divisoria más no el eje de la calzada ¿se dan cuenta? entonces acá en este tipo de vía lo que se hace es sobrepasar no adelantar lo mismo en la foto número 4 si nos vamos a la foto número 4 imaginemos que va un auto delante de este ¿ya? y este 8 quiere pasarlo se aburrió y va atrás ¿cierto? primero mira los espejos obviamente mira el espejo señaliza se cambia de pista acelera avanza señaliza de nuevo ¿cierto? mira que ya pasó 8 veículo y se vuelve a cambiar de pista ¿qué es lo que acaba de hacer? acaba de sobrepasar ¿por qué? porque ahí en esa fotografía en esa imagen no hay eje de calzada lo que traspasó fue una línea divisoria de pista ahí tiene entonces la diferencia que le voy a poner una S entre sobrepasar ¿cierto? acá de nuevo la S sobrepasar y adelantar ¿quedó claro eso entonces? no no depende de cuántas pistas Valentina depende de si hay sentido opuesto o no eso va a depender del eje el eje de la calzada repito ya lo había dicho solamente el eje de la calzada está presente cuando hay tránsito opuesto en la foto número 2 hay tránsito opuesto sí en la foto número 5 y número 6 hay tránsito opuesto no porque van en un solo sentido las pistas de circulación ¿quedo claro? sí yo tengo claro gracias me dice sí muy claro claro dice también Fernando también Ignacio también Vanessa dice sí sobrepasar adelantar exactamente muy bien tal cual excelente ya muy bien Sergio excelente ya eso quería que ustedes ciertos lo entiendan y que queden claro con eso así que queden tranquilos porque quedaron claro con eso excelente muy bien me alegro muchas gracias ahí por sus respuestas ya muy bien estimados nos queda un poquito ya estamos terminando lo que nos queda es más simple no es tan difícil de entender así que vamos rápidamente salemos de las demarcaciones viales cierto y nos vamos por último a las reglas generales del tránsito que esto es rápido y fácil partemos con la con la obligación de acceder al paso cuando tenemos que acceder al paso cuando no tenemos la preferencia esto también se conoce como derecho preferente de paso ya estamos obligados a hacer el paso cada vez que enfrentemos una señal que nos limite como el pare o el sea el paso claro en el pare siempre hay que parar en el sea el paso habría que parar solo si vienen vehículos por la otra vía ya si no vienen vehículos quizás no hay que parar pero usted no tiene la preferencia cuando enfrenta esas señales usted no tiene la preferencia de acuerdo cuando usted ingresa una rotonda tampoco tiene la preferencia o a una mini rotonda el que vaya por la rotonda o por la mini rotonda tiene la preferencia ya eso después usted tiene que hacer el paso también siempre a quienes vayan por la vía principal o sea que cada vez que usted se incorpora a una vía usted no tiene la preferencia desde donde se incorpore si se incorpora de un pasaje a una avenida no tiene la preferencia usted ya si usted se incorpora de un estacionamiento privado público a la vía principal no tiene la preferencia cada vez que usted para y después va a reiniciar la marcha tiene que tener cuidado con los que ya van circulando usted no tiene la preferencia cada vez que usted sale de un estacionamiento usted no tiene la preferencia cada vez que se incorpora una vía no tiene la preferencia y si esta es principal tampoco tiene la preferencia ok después cuando usted va a cuando usted se encuentre en un cruce cuando usted se encuentre en un cruce que no tenga ninguna señal que no tenga señal ni par ni sea al paso que no tenga semáforo que no tenga nada de eso ¿quién tiene la preferencia en un cruce? siempre el que venga por su derecha ya el que venga por su derecha va a tener la preferencia salvo salvo que quiera virar el que vira carece de preferencia no se olvide de eso eso es muy importante repito a ver dibujemos acá para que quede más claro todavía para que quede más claro voy a sacar estos dos autos ahí se encuentran dos veículos en un cruce amarillo y rojo ya le acabo de decir que siempre el que venga por la derecha tiene preferencia en ese cruce no hay semáforo no hay ser al paso no hay pare no hay nada entonces ¿quién obtiene la preferencia para pasar primero? ¿el amarillo o el rojo? el amarillo o el rojo siempre el que venga por la derecha ¿quién sería? ¿quién pierde la preferencia? ¿quién pierde la preferencia? la pregunta es ¿quién pierde la preferencia? el que pierde la preferencia es el amarillo ¿cierto? él pierde la preferencia hagámosle una X acá el amarillo pierde la preferencia él no puede pasar ¿ya? el que puede pasar primero es el rojo ¿por qué? porque viene por la derecha el amarillo ¿ya? el que pierde el que debe ceder es el amarillo porque viene por la izquierda y el rojo viene por la derecha el rojo tiene preferencia salvo salvo que el rojo se le ocurra virar para cualquier lado todo vehículo que vira carece de preferencia con respecto a quien sigue derecho en este caso la cosa cambia y el rojo se queda sin preferencia y el amarillo tiene la preferencia ¿ya? entonces eso con el derecho de paso hoy en día sí hoy en día en casi todos los cruces siempre porque hemos evolucionado como país ¿cierto? ya no es como hace 20 o 30 años atrás donde no había tantas señaléticas hoy en día hay más señaléticas entonces por suerte casi todos los cruces o tienen un par o tienen un sea al paso o tienen un semáforo es muy difícil encontrarse hoy en día con cruces que no tengan nada pero si no tuvieran nada ya sabemos ah, vira aquí por mi derecha ¿cuál es mi mano derecha? esta ya él tiene preferencia me espero él tiene ahora ese que viene por mi derecha que le está señalizando que va a virar perdió preferencia la preferencia pasa a ser mía porque yo quiero seguir derecho ¿ya? eso entonces con respecto al derecho de paso estimados a alumnos voy a borrar eso ahí vamos a una segunda norma general súper importante que es la velocidad la velocidad yo creo que ustedes ya se saben esto o a lo mejor no pero las velocidades máximas permitidas en zona urbana es de hasta 50 km por hora para vehículos livianos ya vehículos particulares hasta 50 zona rural hasta 100 km por hora y autopista usted ya sabe lo que es una autopista se permite hasta 220 km por hora ¿cierto? en autopista esa es la rueda general que aunque no haya ningún lechero usted debe saber los límites ¿ya? eso hay límites obviamente límites no significa que usted tiene que ir a esa velocidad ese es el límite máximo que puede llegar hasta ahí puede llegar ¿de acuerdo? esto puede variar claro que puede variar porque también hay señales instaladas que en algunas partes hay restricciones de velocidad entonces también hay que ir atento a las señales porque yo puedo decir ah no si en la zona urbana la máxima es 50 y por ahí en la zona le diga 40 usted tiene que adaptar su velocidad a lo que indica la señal así que también hay que ir atento a las señaléticas y más allá de la regla general más allá de las señaléticas también está el otro concepto que usted debe aplicar siempre que es velocidad razonable y prudente eso significa que por mucho que esté permitido así en la zona rural hay veces que va a ser imposible llegar hasta los 100 vamos a tener que ir a 80 a 70 o menos si es que hay niebla si es que hay nieve si hay mucho tráfico etc o en la ciudad igual por mucho que diga 50 no hoy día hay mucho taco mucho tráfico hay mala visibilidad que se yo ir a 30 20 no sé entonces aplicar siempre esto velocidad razonable y prudente esa depende del conductor del criterio de cada conductor y ahí es donde fallamos ya muchas veces ahí es donde fallamos profe en autovía no autovía no Vanessa la autovía no se olviden que la autovía es parecida a la autopista sí podríamos decir que 120 pero pasa dentro de las zonas urbanas ya la autovía muchas veces está con señalética la autovía está con señalética por ejemplo en Santiago hay hartas autovías ¿quiénes son de Santiago? a ver ¿quiénes son de Santiago? ¿quiénes son de Santiago? tú misma Vanessa hay hartas autovías en Santiago hay hartas de hecho hay una la que yo me conozco la principal que yo me conozco es la que sale hacia la carretera después se junta con la carretera la que va ¿cómo se llama esa? la que va por la costanera y llega y se junta con la con la Ritura 5 Sur hacia el sur es la que me conozco más de memoria la de Manuel Rodríguez supongo que sea esa ¿no? es una autovía ¿ok? la autopista central puede ser ya y así se permite creo que se permite hasta los 70 y pasa por dentro de la ciudad ¿cierto? va por dentro de la zona urbana ¿ya? se permite hasta los 70 si no me equivoco porque está permitido hasta 70 en algunas partes si baja hasta 80 hasta 80 se permite y se acerque ya perfecto ya se dan cuenta que las señalétricas pueden autorizar a más a veces pese a que esté dentro de la zona urbana ¿por qué? porque es una autovía entonces las autovías hay que ir atento a cuánto se autoriza si no hay ninguna señal ninguna hasta que no diga nada y está en zona urbana sería esa la máxima esa sería la máxima ¿ya? está dentro de la zona urbana es esa la máxima pero si hay una señal que autoriza más o que restrinja hay que dedicarse a lo que dice la señal ¿ya? entonces eso ya en las autovías generalmente como pasan dentro de la zona urbana se autoriza más generalmente porque es una vía acondicionada para poder correr más ¿ya? no hay pasos peatonares con suerte hay semáforos pero los pasos peatonares los peatones pasan por las pasarelas aunque hay peatones que igual pasan corriendo la autovía y díganme que no han pasado muchos accidentes de atropello en la autovía ¿por culpa de quién? de los peatones que usan corriendo la autovía porque no caminan hasta la pasarela ¿cierto? eso también ocurre mucho ¿ya? entonces las autovías son parecidas a las autopistas pero están adaptadas a las zonas urbanas ¿ya? y se autoriza a correr a más si a veces se autoriza a correr a más de lo que se permite dentro de la zona urbana pero si no se autoriza la máxima también sería 50 ¿ok? salta en el bandejón sí justamente hay atropello en las autovías porque los mismos peatones se arriesgan demasiado al no usar las pasarelas muy bien y por último ya con esto terminamos regla general sobre estacionamiento y sobre detención hay diferencias por supuesto que sí detenerse no es lo mismo que estacionarse ¿qué es una detención? una detención es una parada breve aquí tenemos una detención una parada breve por un tiempo no mayor del que empleas en dejar o recibir un pasajero o dejar de recibir una carga esa es una detención también se llama detención a toda parada que hacemos cuando encontramos un semáforo en rojo una señal pare un paso peatonal cualquier parada que te obligue el sistema de tránsito también es una detención ¿ya? entonces eso se llama detenerse ya sea por el sistema de tráfico o porque paraste a dejar o recibir un pasajero o una carga la detención es siempre con el motor en funcionamiento del vehículo y con el conductor dentro del hábitat ¿ya? eso es la detención ¿cuál es la diferencia con el estacionamiento? estacionamiento es una paralización del vehículo en un lugar autorizado o sea donde se puede estacionar ¿ya? generalmente al costado derecho de la calzada a no más de 30 centímetros de la cuneta a no menos de 60 centímetros de otro vehículo estacionado el estacionamiento es una parada mayor de mayor tiempo por un tiempo más prolongado en el que dejas o recibes un pasajero o en el que dejas o recibes una carga o sea por un tiempo prolongado el estacionamiento puede ser con el conductor dentro o fuera del vehículo da lo mismo ¿ya? eso es el estacionamiento entonces estimado esa es la diferencia en el estacionamiento demoras más porque puede dejar tu vehículo ahí posicionado toda una tarde si estás en un lugar autorizado ¿ya? te puedes bajar de él que se yo ¿ya? esa es la diferencia entonces entre detención y estacionamiento dicho eso estimados hemos llegado ya al punto final de nuestra clase el día de hoy que ha sido un poco larga y como siempre tenemos un examen para poder ver poder medir nuestros conocimientos y es un examen relacionado con el tema del día de hoy ¿cuál ha sido el tema del día de hoy? ¿cuál ha sido? normas de circulación vamos con la primera pregunta entonces relacionada con este tema dice la primera pregunta así ¿qué significa la rejilla pintada dentro de la intersección? ¿qué significa? por favor marquen A, B o C prohibición de detenerse dentro del cruce eso a no ser que deban que deban evitar un accidente como dice dijo alguien por ahí creo que fue Sol Sol Soledad según decíamos ¿no? que me preguntó eso ya muy bien Camila dice buen día profesor soy Camila la Serena saludos para la Serena este sábado que pasó rendí el examen práctico por primera vez y lo aprobé muchas gracias y recomiendo al 100% práctica test por favor lean a la Camila que nos viene a dejar este mensaje la Camila esperó hasta el final de la clase muy bien Camila para no interrumpir que bueno la Camila para dejarnos este mensaje tan gratificante ya que aprobó su examen práctico o sea que la Camila ya tiene licencia en mano la Camila hoy en día es una conductora práctica test tenemos otra conductora práctica test cierto que salió de acá de esta de esta cuna de que podemos decir cierto de conocimiento práctica test que genial muchas gracias feliz por ti Camila así que felicitaciones y todos tus compañeros te están felicitando pero ya tiene licencia en mano la Camila que bueno gracias por tomarte la molestia Camila y venir a comentar tu alegría muy bien ya y muy bien su respuesta igual de ustedes así que después de la noticia de Camila éxito todo dice Camila y seguimos con la segunda pregunta que dice así dice en un cruce hay peatones atravesando hacia la calle atravesando la calle hacia la cual usted está virando que hace usted usted está virando recuerde que hace usted alternativa A B C o D que marcarían ustedes queridos alumnos espera permitiendo los que cruzan alternativa D marca todo el mundo por supuesto que sí recuerden que el que está virando pierde preferencia y los peatones en este caso cierto van ocupando ya la calzada o el paso así que alternativa D la correcta muy bien estimados vamos con la 3 que dice conducir en cartera detrás de otro vehículo a una distancia equivalente la que recorre en un segundo es ¿qué cosa es? A es lo normal B es una irresponsabilidad C es necesario y D es el entretenido dice la D ¿qué opinan? es entretenido es totalmente peligroso es una tremenda irresponsabilidad alternativa verla correcta en un segundo con suerte usted alcanza a reaccionar con suerte pero no alcanza a frenar reacciona así pero no alcanza a frenar el vehículo se para abruptamente el vehículo adelante lo más probable es que usted quede pegado detrás de ese vehículo es una tremenda irresponsabilidad vamos con la pregunta cuatro que dice indique ¿qué significan las señales de la imagen? ¿ya? mientras ustedes ven las alternativas yo voy describiendo las señales la primera señal que le acabo de poner una flecha ahí es una señal reglamentaria de las más importantes de todas ¿ya? significa pare debe de tener el vehículo segunda señal que le pongo la flecha ahí también es una señal del tipo preventivo de advertencia que le indica que más adelante hay una zona de curvas hacia la izquierda comienza hacia la izquierda la zona de curvas zona de curvas hacia la izquierda ¿ya? y la tercera señal también es preventiva está previniendo usted que más adelante está la proximidad de una rotonda proximidad de rotonda dicho eso ustedes marcan que es la alternativa C y eso es correcto alternativa C la correcta ahí está vamos con la 5 que dice cuando circule y existan vehículos estacionados ¿deje un espacio suficiente equivalente a cuánto? A el ancho de una puerta B el ancho de una persona B el ancho de dos personas C D perdón el ancho de un vehículo cuando pase al lado de los vehículos que ya están estacionados el ancho de una puerta o más alternativa a la correcta bien vamos con la pregunta número 6 ¿en qué caso usted circulará en una pista reservada para el transporte público? ¿se puede hacer esto no? en Santiago hay muchas de estas vías que son exclusivas para el transporte público ¿usted puede ir con su vehículo particular ahí? ¿sí o no? ¿qué marcaría usted acá? solo cuando sea tristemente necesario para virar dice alguien solo en la madrugada después dice la B la C siempre que la pista esté desocupada y D en ningún caso se puede una cuadra antes cuando es estrictamente necesario para virar en Santiago hay muchas sí yo sé no me gustaría Santiago a mí la verdad las cosas pero hay muchas sí no me gustaría Santiago la verdad la última vez que manejé en Santiago fui a buscar un vehículo que compré allá me acuerdo bien fui a buscar y me anduve perdiendo después le acuerdo ahí rapidito ¿sabes qué hice? paré detrás de un taxi le dije al señor del taxi le pago y ayúdame a salir de acá yo lo voy siguiendo a donde querés me dijo a tal lado ya listo así que lo seguí más o menos como por algo de 10 minutos ahí lo seguí y me ayudó a salir de ahí por lo menos lo fui siguiendo al taxista y me llevó a la vía principal que yo quería quería salir de Santiago quería poder arrancarme y no podía salir y me anduve perdiendo pero el taxista obviamente le pagué lo que él me pidió cierto en el momento ya por tanto listo y me sacó de Santiago lo fui siguiendo yo llevaba otro vehículo un vehículo nuevo ya hay calles dicen que cambian de dirección según la hora muy bien esas se llaman vías reversibles sí pero acá se está hablando de vías exclusivas diferentes las vías reversibles ya vías exclusivas en este caso exclusivas para el transporte público solamente puedes circular ahí cuando vas a virar cierto y tienes que pasar por esa pista ahí puedes circular una cuadra antes cierto del viraje que vas a hacer entonces sería alternativa a la correcta para este caso ya no en ese tiempo no tenía Waze en ese tiempo no tenía Waze fíjese no sé si todavía estaba o no pero esto fue como en plena pandemia esto fue como en el año 2020 no me acuerdo si el Waze estaba o no estaba hubiera tenido Waze hubiera sido mucho más fácil hay quien me dice eso ah la Gloria Gloria sí no tenía el Waze instalado tiene razón hubiera sido mucho más fácil eso fue como en el año 2020 sí más o menos ya vamos a la pregunta número 7 que dice qué significa esta señal ahora está fácil deberían saber todos ustedes a ver qué significa A, B, C o D todos dicen que la C claro que sí en un señal que te previene que estás próximo a un semáforo que más adelante hay un semáforo muy bien alternativa sea la correcta vamos con la 8 frente a la siguiente señal qué se recomienda que deba hacer un conductor igual está fácil igual lo hablamos delante qué debe hacer un conductor frente a esa señal qué marcarían ustedes la C la C dice detenerse siempre aunque exista o no tránsito vehicular o peatones cerca del cruce si usted está obligado a parar aunque no venga nadie aunque estuviera así como desolado como un páramo pero hay un pare y usted es el único que anda usted tiene que parar igual aunque parezca ridículo parar pero por qué voy a parar si no viene nadie lo siento porque está el pare tiene que detener el vehículo y parar qué significa que el vehículo debe quedar inmóvil durante algún tiempo inmóvil y paró no que pasó sobre andando como algunos hacen como que van a parar bajan harto la velocidad llegan casi al punto de parar y continúan ese conductor no alcanzó a parar el vehículo debe quedar inmóvil se recomienda que cuente dos segundos inmóvil ya no había nadie ahora continúa porque muchas veces carabinero se sitúa a acercarnos a estos lugares a fiscalizar a ver si realmente respetan el pare como debe ser y repito respetar el pare como debe ser indica que debe haber una detención del vehículo el vehículo debe quedar estático estático que diferente es títico no es lo mismo estático que es títico ya debe querer estático el vehículo por un momento y después de eso continuar ok ya alternativa será correcta que me dice la Pauli me dice es cierto que hay que detenerse dos veces dos veces Pauli cuando hay un paso peatonal porque primero debe respetar el paso peatonal si hay peatones si hay peatones y después para hasta donde puedas ver o tengas visibilidad en ese caso si Pauli en ese caso si pero si no hubiera paso peatonal está el puro pare te detienes por el puro pare una sola vez ya dos veces sería cuando hay paso peatonal ok ya vamos a la número nueve que dice la número nueve de poder realizar el viraje en U esta se puede hacer donde donde puedes virar en U en una intersección B sobre un paso para peatonal o C a mitad de cuadras si no está prohibido a mitad de cuadras si no está prohibido por la C siempre y cuando no haya una prohibición muy bien será correcta y vamos con la última pregunta que dice cuando dos o más vehículos circulen en un mismo sentido por la larguería el conductor debe mantener una distancia con la que la antecede de qué manera siempre hay que mantener una distancia de seguridad pero aparte de eso esa distancia también debe permitir que a que cualquier otro puede adelantarlo b que dos vehículos pueden adelantarlo c que cuatro vehículos pueden adelantarlo o d que tres vehículos pueden adelantarlo ya entonces repito cuando usted vaya detrás de ocho vehículos siempre debe mantener una distancia de seguridad al mismo tiempo esa distancia debe permitir que cualquier otro vehículo se pueda situar en dicho espacio o sea la ala correcta y con esto finalizamos la batalla de preguntas como nos fue a ver están todas en verde están todas en verde había una duda con respecto a esta ahí está está correcta la número 6 pueden leerla ahí y está correcta porque algunos marcados en ningún caso se puede solamente cuando vas a virar por ejemplo si vas a virar a la derecha y justo la pista exclusiva es derecha pueden meterte a esa pista si más adelante vas a virar ok perfecto y hemos llegado al final de nuestro tema el día de hoy espero les haya gustado espero que haya sido entretenido por ustedes gracias profe por sus clases me hice consejos esos días he conducido con mi licencia a la media les veas que la media también tiene licencia a ver chica se me fue acá todo lo que están hablando la media también tiene licencia me dice seguí practicando hace muy bien que tenga una buena tarde y felicitaciones a Camila muy bien gracias a todos gracias a ustedes por participar acá pero está presente y no se olviden de recomendar la práctica test ya por ahí dice gracias por las explicaciones también me dicen para eso estamos obviamente que tenga una buena tarde dice muy buenas las clases dice la Teresa que bueno me alegro mucho que les guste muchas clases que tengan también todos ustedes una buena tarde queridos alumnos me despido por el día de hoy y nos vemos mañana si Dios quiere no se olviden su compromiso de recomendar a práctica test si es que les gusta la página recomienda a práctica test muy bien hasta mañana queridos alumnos que estén muy bien que tengan una linda tarde cerramos sesión por el día de hoy chau chau a todo el mundo dice por ahí la gloria que nos va a recomendar